Y que tú fueras paloma, ya no vivo donde vivía, ahora vivo en un testero A esa joven me la llevo, y aunque me cueste dinero Y eres chiquita y bonita, así como eres te quiero Y pareces a Amapolita, y cortada en el bestero Y a ti y a ti y a lo que yo llamo, ya no me lo llevo, y aunque me cueste dinero A esta joven me la llevo, y aunque me cueste dinero A esta joven me la llevo, a esta joven me la llevo Y abráteo, en igualte lo que yo llamo Y cada joven me la llevo, de haber un restaurante Y apagateo vimos mismo, y aunque me cueste dinero A esta joven me la llevo, la reunión meру Y por allá yoมé una joven me la llevo, y ni hablar Morín sacó la manga, ya sacó la bota, con un robocillo reservado, sé que está en un alán, y Morín sigue arriba, sacó la única que no levantarle. Señor, sí, señores, sí pinto pero picoso, a él te debo tope y a los llenos de lleno, sí señor, que de esa manera le hace la queda, aguas con esas cuernas, pa, 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 de cigarros, de tralazo. Ahora sí, mijo, échale la mano para que pueda bajar Colín, por favor, échale una ruta, un lazo más grande y caldo, ahora sí, no te bajes, mijo, no te cuelgues hasta que lo agarre, hasta que el doble esté seguro ya, entonces bata de la pierna, todavía no, cuando lo puedan asegurar ese doble entonces ya le puedes brincar, ok. Ahora todavía no, todavía no. El segundo aplauso para los chachos. ¡Ah, Juan Pinto, que se enganza! 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 ¿Qué estás muy, compadre? Le pongo le chispa a la fiesta, el joven viejo, el viejo sabrofón Tiene alegría alemán, tiene de niño corazón No le gusta bailar con nada, al viejo joven le gusta el vacilón El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza porque no hay cinco El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza ya lo ves ¡Váganme, váganme! ¡Échale el apoyo!